Esto es el baile del platanito. ¡Vamos a bailar! Este es el baile, el baile del platanito. Todo el mundo haciendo palmas y moviendo el cuerpecito. Este es el baile, el baile del platanito. Con las manos bien arriba y agitando el cuerpecito. ¡Muy buen! ¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy el platanito, bienvenidos a mi baile, pa' que muevas el culito. Bienvenidos a mi baile, yo soy el platanito. Te traigo este rico ritmo, pa' que baile botolito. De izquierda a derecha, tú lo vas a meñar, moviendo la caderita de manera circular. De izquierda a derecha, tú lo vas a meñar, moviendo la caderita de manera circular. Muévelo así, muévelo así, si te gusta el platanito. Este es el baile, el baile del platanito. Todo el mundo haciendo palmas y moviendo el cuerpecito. Este es el baile, el baile del platanito. Con las manos bien arriba y agitando el cuerpecito. ¡Uf! ¡Ay, güey! A ver, a ver. ¡Vamos a bailar! ¡Un, dos, tres! Dale pa' abajo. Dale pa' abajo. ¡Ay! Dale pa' abajo, pa' abajo, más abajo. ¡Ya no puedo! ¡Vamos pa' arriba! ¡Pa' arriba! ¡Dale pa' arriba! Dale pa' arriba, para que el desmadre siga. ¡Ay, güey! Muévelo así, muévelo así, si te gusta el platanito. Muévelo así, muévelo así, si te gusta el platanito. Muévelo así, muévelo así, si te gusta el platanito. ¡Ese es el baile, el baile del platanito! Todo el mundo haciendo palmas y moviendo el cuerpecito. Este es el baile, el baile del platanito. Con las manos bien arriba y agitando el cuerpecito. Va un güey caminando en la calle y le gritan, ¡Adiós, deforme! Y dice, ¡Ay, chúpame los huevos! Oye, el cubano que le dice a otro cubano, dicen que hablo como metralleta. ¿Y quién tipo eso? Este que está catará. ¡Vamos a bailar! Este es el baile, el baile del platanito. Todo el mundo haciendo palmas y moviendo el cuerpecito. Este es el baile, el baile del platanito. Con las manos bien arriba y agitando el cuerpecito. Esto es Platanito y los amos del ruido. ¡Ay, güey! Advertencia, el uso excesivo de este baile puede hacer que aflojes las caderas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!